Sí, en Cerro Azul hemos inaugurado el primero de los 22 proyectos, 6 de ellos en marcha. Es un proyecto destinado a niños de 45 días hasta la edad escolar, o sea, hasta los 3 años de edad. Hay una sala que es para los niños que están en las cunitas, una sala especialmente preparada para las mamás, para dar la leche, otra sala para los niños de un año, de dos y de tres años. Son 600 metros con espacios especiales para ellos, con cocinas, con espacios de juego. Y como decía el gobernador, la elección de los lugares posibilita llegar a zonas más necesitadas para posibilitar a las mamás que puedan salir a trabajar, dejando a los niños en un lugar absolutamente seguro, lugar este dependiente de educación. En realidad es extender todos los servicios educativos a todas las edades que la sociedad lo requiera. La obligatoriedad arranca recién en la sala de cuatro. Estos van a ser solamente 22 comparados a las cientos y cientos de salas que tenemos del nivel inicial, pero es un avance importante porque es una ayuda a una situación social que requiere este tipo de soluciones para dejar los niños de manera segura. Esta es una articulación de nación, provincia y municipio. El municipio nos ha cedido el espacio físico, el terreno, ha elegido además de acuerdo a su planificación cuál es el lugar del pueblo que consideran más necesario. No cedió el terreno. El Ministerio de Educación de la provincia ha realizado, licitado y ejecutado las obras y son fondos de la nación. En esta articulación se logran estos excelentes resultados con un nivel de terminación que incluye aire acondicionado en todas las salas, lugares para la higiene de los chicos, sanitarios especiales de acuerdo a las edades, en fin, realmente es un placer verlo.